Eliminate al enemigo Ok, pues alcancé a escapar, lo que me sorprende A ver, mis compañeros lanzaron una bomba y al parecer a mí me lanzaron otra Aunque claro, no fue granada, fue una bomba de las como misiles Es un poco raro, es un lanzamisiles que se le acopla un arma Ok, pues de momento estamos un poco relajados por acá Vamos a ver qué tal nos va A ver, por aquí no hay nadie Tengo el presentimiento de que aquí va a salir alguien Pero la verdad es que no estoy seguro Efectivamente, tómala, hay alguien ahí arriba, el cual va a morir, perfecto Mira, vi que tenía una granada en los pies Y prácticamente lo que hice fue, digo, voy a matar primero a este Antes de que pues explote la granada Y efectivamente lo hice, pero creo que no fue la mejor idea Porque creo que tenía suficiente tiempo como para esquivar y después matar Así que ese es un detalle interesante Alá, logré matar a otro Oye, me sorprende Esta arma, noto que tiene Es una nueva escopeta que estaba probando Y noto que tiene como muy buena potencia Pero también es cierto que es demasiado lenta al disparar Tarda bastante en cargar cada bala para poder disparar Y eso es algo que pues me preocupa un poquito A ver, por aquí Hay gente por allá El francotero va a salir por acá Hola compañero, ¿a dónde ibas? Ok, ok, tenemos a gente de este lado Que no se da cuenta que estoy aquí por lo que veo Aunque obviamente había uno atrás de mí que se dio cuenta Debía haber disparado y creo que a esa distancia sí podía haber matado Podía haberlo matado de cualquier forma Pero bueno, no lo hice así que fue un error mío A ver, por aquí la granada Pensé que este estaba vivo, pero al parecer no Bueno, pues me viene bien que no esté vivo Venga, ok, vámonos porque ahí hay gente Y eso no me agrada Vamos a recargar nuestra balita Que puede ser bastante, bastante buena en cualquier circunstancia Venga ya Oye, parece que este sí sabe jugar bastante Se mueve muy bien Y eso me preocupa la verdad A ver, granadita que nunca falla Bueno, en ocasiones sí falla Pero suele ser una muy buena opción Ala, tenemos un francotirador muy bueno por lo que veo A ver, por aquí creo que debería haber gente O tal vez no Venga ya, en serio Oye, le di un disparo pero apenas le hice daño Ok, eso no me agrada del todo Ok, ok Creo que empezamos bastante bien Y ahora el equipo contrario empieza a recuperarse De una forma un tanto extraña Que no me convence Venga ya ¿De dónde sale esta gente? O sea, empezamos y estos no estaban aquí Ahora, ¿de dónde salió esta gente? Que prácticamente no falla balas Y si falla parece que no les importa Porque resisten bastante Le di un disparo de escopeta de lleno Y no le hice prácticamente daño Eso de verdad es que es algo que no me gusta Venga, muerto Entre tres y apenas si pudimos matar a uno ¿En serio? Mira, comprendo que estás francotirador Pero que estés disparando desde tu base Se me hace demasiado la verdad Creo que eso ya es un poquito como de burla A ver esto por acá Venga ya Ok Dispare mal Interesante Oye, los francotiradores del equipo contrario Me están preocupando Veo que son bastante buenos Ala, mataron dos ahí Y eso no me agrada A ver esto por acá Ok Parece que han entrado más personas a la partida Y obviamente ahora puede ser el equipo contrario Son más que nosotros En serio, venga ya Este ya me mató cuatro veces Y yo solamente le he matado tres No se me hace muy justo Así que vamos a tratar de nivelar eso Oye, están tardando bastante en matar a estos Y no sé de dónde salió esta gente Pero es bastante, bastante buena A ver, granita Por ahí, por si acaso Nosotros venimos por este lado Venga ya Ah, encima dejan minas Ok Creo que esto va a ser lo que más me va a perjudicar El tema de las minas Porque siempre termino muriendo en ellas Nunca me puedo escapar de una Y venga ya Obviamente yo me voy acercando Y me explota una granita enemiga ¿Por qué no? Venga Eso ya es como costumbre Y no podía faltar, ¿verdad? A ver esto por allá Perfecto Perfecto Bueno, al menos matamos a uno El primero se me escapó Pero el segundo lo pude matar Así que eso está bien Lo que me preocupa es que nos están empezando a corralar Eso no es muy buena señal Así que hay que tener mucho, mucho cuidado Aquí acaban de matar a uno Y obviamente aquí había una mina La cual no vi Bueno, de hecho sí la vi Pero demasiado tarde Oye, en serio Esto ya me está preocupando Hace un momento estábamos pasando prácticamente sin problemas Pero no estaban poniendo tantas minas Ahora están dejando minas por todos lados Y eso no me agrada Venga ya Ok, bueno Al menos me salvaron Porque eso sí estuvo bastante complicado Están poniendo minas por todos lados La gente está sobreviviendo demasiado Como que resiste muchos disparos Me entiendo Podría jurar que había alguien ahí Y de momento ya no había absolutamente nadie Ok No me agrada la situación De momento estamos empezando a perder la ventaja que teníamos A ver esto por allá Esa granada usualmente no suele fallar Pero ahorita parece que está fallando más que nunca A ver, nos metemos por aquí Van a saber dónde estoy Porque como disparé apenas hace un momento Pues tienen mi ubicación Venga ya, en serio Hay estos francotiradores que están desde su base sin hacer Bueno, obviamente Creo que sí están haciendo algo De hecho me están matando Pero bueno, sin prácticamente moverse casi nada Me molesta bastante Voy a ir de ahí porque Ahí tenemos minas Y eso no me agrada A ver, perfecto Uno menos Y creo que ese iba a ser otro menos Pero no me alcanzó la estamina Para poder deslizarme Bueno, al menos ya empezamos a recuperar de nuevo Nuestra ventaja Eso ya me agrada Eso se ve bastante bonito A ver, por aquí hay gente Oye, a ese yo le doy A ese yo le di Perfecto, muerto Ok, muerto Muy bien Vámonos Porque aquí se está poniendo bastante complicado Y salimos por aquí Deslizándonos un poquito No veo a nadie No hay nadie arriba Lo cual me sorprende Oye, no hay nadie por acá ¡Hala! Oye, en serio Estos francotiradores no salen de su base ¿Se dan cuenta? Están prácticamente esperando en su base A que nosotros vayamos Los otros jugadores sí están saliendo Eso es cierto Y de hecho son bastante buenos Así que nos están poniendo en bastantes problemas Pero los francotiradores Están en su base campante ¿Se dan cuenta? O sea, solamente están esperando a que la baja llegue Ok, ok Pues... Supongo que les seguiremos dando más bajas Y en alguna que otra ocasión Supongo que podremos matarlos Espero también, obviamente A ver, por aquí no hay nadie Venga ya Ahí fallé Fallé la bala Pero como todo un campeón Así que eso sí me viene bastante mal A ver... Bueno, tenemos ventaja Así que digamos que no tenemos mucho de qué preocuparnos En estas circunstancias Excepto del hecho de que tenemos aquí gente Perfecto Doble muerte Yo me voy de aquí Y creo que fue la mejor decisión de mi vida Vamos, perfecto ¡Hala! ¡Uh, uh, uh! Ok, ahí falló otra vez ¡Vámonos! Y nos deslizamos Muerte tras muerte ¡Hala! Ahí me hice creo que cuatro bajas seguiditas Esa me sorprendió bastante De hecho creo que me podían haber matado muy fácil Pero de alguna forma no lo hicieron A ver esto por allá De momento siempre he lanzado Venga ya Una bajita fácil Porque nunca he lanzado la granada hacia allá en este momento ¡Hala! Podría jugar que le di en la cabeza Pero parece que no fue el caso Oye, en serio Empezamos a matar bastante Pero el equipo contrario también empezó a recuperarse a la misma velocidad No entiendo qué está pasando Es como que empezábamos Venga ya Me doy la vuelta y me salen por la espalda En serio Ok, ok Veo que las granadas están funcionando Cuando las lanzo hacia esa esquina Así que lo voy a hacer de nuevo Esperando a matar a alguien Lo cual parece que no es el caso Venga ya, en serio Ok Muchos dicen que hay un hacker No sé quién será Y de hecho pareciera que sí hay Porque hay gente que no falla Pues prácticamente balas Y quieras o no Pues se ve medio sospechoso Venga ya, en serio Ok, ok Debo dejar de lanzarme así Porque prácticamente me estoy regalando La verdad Estoy regalando mi vida Al hacer eso Porque digamos que el enemigo Sé perfectamente que va a estar lejos Sin embargo Como me lanzo Pues me dejo muy vulnerable Ah, tengo un problema Le di un disparo directo ¿Cómo es posible que no haya muerto? Bueno, obviamente mis compañeros lo mataron Así que Termino muriendo de cualquier forma Pero me sorprende No haberlo matado yo La verdad A ver esto por acá Yo me voy por aquí Venga, de un solo disparo Me quitan un montón de vida ¿En serio? Oye, esto está bastante Bastante complicado A ver, vamos a venir por acá Aquí había una mina La cual no vi Bueno, de hecho la había visto hace rato Pero me olvidé completamente de ella Ok, bueno Al menos vamos ganando De hecho esto ya está ganado Quedamos solamente 30 segundos Y prácticamente ya es imposible Que nos remonten Así que Nos deslizamos como locos A ver si podemos matar a otro Muy bien Otro por acá Venga, ya no me dio tiempo de disparar Como pueden ver La velocidad de disparo Es bastante, bastante Digamos, lenta Pero sin embargo Si aciertas el disparo Creo que Tiene cierta ventaja ahí A ver, vamos a deslizarnos ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Dije ¿A dónde ibas, eh? Hacia arriba Lo siento Pero no Bueno chicos Pues hemos quedado En segundo lugar Una partida bastante, bastante intensa Empezamos como un poquito relajados Porque solamente éramos 6 personas Pero después empezó a entrar la gente Ahí había comentarios de que había algún hacker por ahí en la partida Que no me sorprendería la verdad Pero bueno Al final hemos obtenido la victoria Y quedado en segundo lugar Así que bastante, bastante bien Así que bueno chicos Espero que les haya gustado el video Hasta aquí lo dejamos el día de hoy Nos vemos hasta la próxima Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!